3, 4, 1 Yeah, 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 what? Vagabona style A veces me siento más gasado que mis Nike Paseando por la ciudad, fumando y no re tranqui Soy bien argento, no me como la de Shank Escribe un rap funky Esa es la receta, pase mojarle los panties a esa muñeca Stop, tu top, nena, esta que revienta Esa es la del 90 Aunque soy del 2000, chit Cogerás hasta la pera, tengo por no dormir Mucho frío por la cordillera La mamá que me espera, la helada en la cara quema Ya no creo en el amor por la culpa de una perra Mejor dame licor, bro, que lo filtro pa' mi pena Ni el tabaco logró calmarme la ansiedad Solo era un vicio rutinario que ahora asco me da Ni el tabaco logró calmarme la ansiedad Solo era un vicio rutinario que ahora asco me da Prefiero chelas Y vacilarlas con mis felas, el amor de mi family Y por demás está decir el que me brinda mi abuela Lo para mis dos que no están solos en las buenas Valoro eso, más que el valor del peso Es que no tiene precios, el aprecio ya que no es material No hay nada igual Excepto las personas de mierda que prefiero llamarlos seres de materia fecal Es que no tiene precio, el aprecio ya que no es material No hay nada igual, excepto las personas de mierda que prefiero llamarlos seres de materia fecal La escritura me encanta, no sé si lo notas No pienso tanto en vos, nena, pero amo como me provocas Camino en zigzag, abrió otro zigzag, abrió otro zig-pack Que tengo la garganta seca de tanto fumar La escritura me encanta, no sé si lo notas No pienso tanto en vos, nena, pero amo como me provocas Camino en zig-zag, abrió otro zig-pack Que seca tengo la garganta de tanto fumar Mi chiti patagónica perdida entre montañas Un bomba bien sucio Como la con Un bomba bien sucio